muy buenas amigos bienvenidos a la isla link una vez más como veis estamos en este maravilloso refactor 2 que cada día va viendo como y si lo desarrolla más y más en la última wii la verdad es que nos hemos llevado grandes sorpresas como cambios en la interfaz y en los gráficos pero una de las cosas que más me ha llamado la atención y por lo que estoy haciendo este vídeo es el nuevo modelo de neumáticos como veis ahí he bloqueado la rueda un poco por ejemplo el nuevo modelo de neumáticos es impresionante el coche se nota muchísimo más en el volante las sensaciones y no sólo eso sino que cualquier daño que le realicemos al neumático que le ejerzamos se va a ver reflejado en el comportamiento del coche y del volante estamos aquí dando una vuelta voy a calentar un poco las ruedas porque ahora vamos a ir en la recta larga de atrás estamos en mi zohio como veis el que lo conozca en la recta de atrás vamos a hacer un plano porque los planos son brutales nos hacen unas vibraciones enormes el coche el setup que llevo está un poco mal configurado el setup del coche está hecho para que bloquee también más de la cuenta por ejemplo vamos a ahí veis como bloquea ahora vamos a hacer una bloqueada porque hasta en las ruedas se nota luego visualmente desde fuera vamos a hacer una buena bloqueada ahí veis que me he dejado las ruedas y aceleró un poco vais a verla el bocado ahí está ahí veis los bocados que le he pegado y en las ruedas de atrás seguramente igual como veis se ve que están pasando los fórmula 2 estamos con un fórmula 2 mirad cómo se bloquea y cómo se destroza y ahora la verdad es que las vibraciones seguro que escucháis el volante a ver si lo escucháis vamos a hacer otro plano más no obstante vamos a hacer un plano lateral aquí de estos aquí ya habéis visto los neumáticos la barrita el indicador de los neumáticos como me he dejado ahí un cuarto de neumático y ya ahora sí que tenéis que escuchar el volante por huevos esto ya se hace como escucháis se hace prácticamente imposible incomodísimo imposible no es pero el tiempo que perdemos es impresionante además de que sigue bloqueando más todavía y como veis hasta en una simple recta el sonido que sale del volante es impresionante vamos a bloquear otra vez uy va ahí he visto cómo llevo las gomas cambio de cámara lo podemos ver en otras perspectivas ahí veis lo poco que llevo en las ruedas esta cámara se ve perfecto y eso que son las de atrás por ejemplo vamos a compararlas ahí veis que esto las llevan nuevas yo la llevo bastante reventada vamos a terminar de gastar las ruedas porque quiero que las veáis totalmente destrozadas y bueno desde aquí os animamos a que participéis en el nuevo campeonato que va a comenzar en comunidad JET tenéis que entrar en comunidad JET.es es un campeonato de fórmula 2 comienza la primera carrera en este circuito en Miss Ohio dentro de dos viernes y nada chavales dadme vuestra opinión sobre el nuevo modelo de neumáticos de refactor si os mola o que os parece y nada si os ha gustado este vídeo darle like suscribiros hacer fab comentar lo que queráis amigos un saludo de aisladinky chavales chao un saludo de fórmula 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 de fór